ESE, Wallahs, está presente, sigo vivo y giro la moneda por mi gente, andando de borracho por todo México entero, me topo aquellos vatos que rifan en Guanajuato, que siga todo el guato, la flaca al carajo, pandillas alteradas por los lados de Oaxaca, que viva la raza, al sentirme flaca, directos pa' Coahuila, donde se vive recio, los yolos controlando expandidos pal de F, que el 13 suene y suene, que siga firme ese, Sinaloa en la bola, la mara de pelones sin sonora, clica loca, de la sur, ganga pandilla, seguimos dando fuerza, y unimos los estados al punto de borrazos, así son los mexicanos, nos vamos pa' Chihuahua, donde creces con la maña, lo que era tras lo que era, hasta pasado mañana, de necio con la ganga, que siga la pachanga, nos pasamos a Durango, de loco otro rato, no hay pedo y ando pedo, que se escuche la banda, que ando en Zacatecas, las tierras trabajadas, por los paisas mas secas, cerca de San Luis, sureños ven al alba, sin ser trucha la tranza, siguiendo la movida, nos vamos recargados, sin chompatamos a Unipas, wey. Estados, estados de México lindo, unidos, unidos, un loco destino, estados, estados de México lindo, rifamos, rifamos, somos mexicanos, estados, estados de México lindo, rifamos unidos y no no nos paramos, seguimos unidos en barrios bajos mexicanos, hasta aguas calientes donde hay puros bandidos, llenos de carnalismo, uniendo fuerza a barco, Parco Lima dedicando, con esta rima mía, que suene todo el día, salten pa' Michoacán, donde se arripa el propray, chícale por ahí, que es nuestra cultura, Morelos y todos los buenos son morenos mis comitos, Hidalgo pasa algo, que ando medio seco en la cerveza pa' cabeza, los diquis calces son los siempre guachas para arriba, guerreros comaleños, pues pasaste el veneno que en los guachas somos varios, vamonos pa' Tlaxcala, que siga en la jugada, siempre trucha de guachos cuando sales de la casa, en barrios de Querétaro, bórgalo y prende lo que somos pandilleros camote pa' los cheros, directo de mi puebla, el pueblo siempre arriba con bandera de sus clicas, pa' mis veracruzanos, orgullo mexicano puesto siempre en la guerra, Tabasco hecho los buenos, fiestas, pateas son pa' largo, Campeche firme ese, con estilo de mente, Logota es mi gente, un Q a Yucatán, que listos siempre están, para dar toda la vida por el barrio y familia que somos pandilleros, nacimos en loqueros, hasta Quintana Roo, pura raza simón, pasándome y rimándole pa' Baja California y también esa del sur Estados, Estados de México lindo, unidos, unidos, un loco destino Estados, Estados de México lindo, rifamos, rifamos, somos mexicanos Estados, Estados de México lindo, rifamos, unidos y no nos paramos Porque somos mexicanos, estamos unidos en las buenas y en las malas Porque conectamos los barrios bajos de todos los estados Nos rifamos y seguimos y no paramos Sea donde sea, estamos siempre representando Nuestro lado, el lado más chungón México lindo, sin voz cabrón Este es Wallah 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 Wallah